Los Intrépidos Los Intrépidos es una de las bandas de pop latino más populares de Guayaquil. Desde 1991 se vieron fama cantando en bares y discotecas de la ciudad, hasta darse a conocer internacionalmente. La banda se conforma en Ecuador, en la ciudad porteña de Guayaquil, a partir de 1992. Hacen su primera grabación de su primer éxito el sencillo Mercedes. En 1993 realizan su primera gira nacional, para más adelante en 1994 lanzar su primer álbum denominado Simplemente como Los Intrépidos. A partir de su éxito en 1995 con sus canciones Playa Azul, No te lo creo, son elegidas como las canciones del año, en los géneros romántico y pop respectivamente. No te lo creo, se convierte en el tema de un popular programa de TV y de una campaña de publicidad. De ahí en adelante, en 1996, realizan su segunda gira nacional. El disco es galardonado como el disco de oro, por la venta de más de 40.000 copias. El álbum Los Intrépidos es editado en Argentina por Emmy Odeon. En 1997 graban su segundo álbum Plato Fuerte, en los estudios Criteria en Miami. Luego, en 1998, hace su tercera gira nacional. Realizan presentaciones en discotecas de Miami. Para el 2003, viene la preproducción, grabación y mezcla de Soltero, que está en el número 2 de los Charts. Bueno, aquí me encuentro con el grupo de Momento, que son Los Intrépidos. ¿Cómo están? Contentos, aquí. Vamos a dar un show aquí en nuestro hotel, que está maravilloso. Bueno, la gente increíble y chévere, contentos. ¿Cuál fue tu expectativa ahora en el evento? Bueno, la expectativa era, pues, divertir a la gente, crear un ambiente de farra. Y es lo que hicimos en buena hora. Siempre lo intentamos y siempre lo logramos. Qué bueno. Mira, ya se acerca la fiesta de Milagro. Un mensajito para la fiesta de Milagro. Un gran saludo a Milagro, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Estaríamos gustosos de ir a las fiestas, así que espérenos por allá, vamos a estar. A ver, todas las fans, porque ustedes tienen fans Milagro, entonces quieren saber sus nombres. Están solteros, vivos, casados, no sé. Milagro es maravilloso. Yo me llamo Luis y la última vez que firma fue una función increíble, así que estaremos pronto por allá. Milagro nos espera pronto, vamos los intrepios allá a darle mucha farra. ¿Tu nombre? Juan Francisco Aguirre. Yo soy Andrés Miranda, el bajista. Hola Milagro. ¿Qué tal si nos dedica un poco de su tema a Capela, para toda esa gente milagreña? Tú me hiciste como tú, por tu culpa soy así, yo quería ser mejor, pero me hiciste como tú.